Mañana se recuerda el día del autismo. Está Sandra Pérez con nosotros y Paula Couture. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, día mañana para concientizar sobre su autismo. ¿Autismo y TGD es lo mismo? Sí, en realidad sí. Dentro de lo que sería el TEA, que es Trastorno del Espectro Autista, digamos, es un espectro bastante amplio. Sí, entran chicos que tienen Trastorno del Desarrollo, lo que se llama Síndrome de Asperger, y bueno, también se les llama a los chicos que son autistas. Correcto. Bueno, ¿en qué están trabajando? Vi unas imágenes de una bicicleta doble, que no es, a ver, no es la novedad de la bicicleta doble, sino para qué la utilizan. Sí, sí. Contanos, Sandra. Bueno, queríamos contar la historia porque nos parece que es una nota de color, un trabajo de equipo que se ha hecho en principio para mi hijo, para Gastón. La actora intelectual, digamos, fue su acompañante y profesora de yoga, que no quiere ser nombrada. Ah, no hay que nombrarla. Ahí los veo, ahí están. Ahí vemos, acá estamos viendo una imagen, le contamos a la gente de la radio, donde está, ¿cómo se llama tu hijo? Gastón y Gustavo. Gastón y Gustavo, Gastón, arriba de la bicicleta doble. Sí, y mira, intervino mucha gente, esto es un trabajo de equipo, realmente de equipo. Gente particular, como por ejemplo de la bicicleta de Montoya, o gente que es un motoquero que fue dando su saber, y el equipo de mi hijo, de Gastón, la Teo, que fue diciendo, bueno, agregarle pedalera, fíjate el asiento, o sea, Gastón solo en bicicleta no puede andar. Armaron una bicicleta doble, doble... Sí, y una bicicleta, ahí se ve. Correcto, las clásicas que, bueno, solemos ver de paseo, pero armada en este caso para tu hijo. Tal cual, y para el nene de ella. Ah, también. Para Faustino también, sí. Mi nene, si bien anda en bicicleta, pero bueno, también está bueno compartir ese espacio y ese momento con otra persona que, bueno, que se toma el tiempo, ¿no es cierto?, para poder estar con nuestros hijos, que no es poco. Tal cual. ¿Qué significó para Gastón poder estar ahí en la bicicleta, o poder andar hoy en la bicicleta? Y el compartir con su papá y la sensación de libertad, de trasladarse, o sea, un sinfín de sensaciones sensoriales, que de otra manera no se las podía apagar realmente, ¿no? Así que celebro a ese ser maravilloso que es su acompañante y al equipo que se pusieron a hacer esto. O sea, la idea, Claudio, es que esto se replique. Yo lo veía imposible. Que lo vean posible. Que se pueda hacer con un equipo tan motivado y el objetivo bien direccionado de estas cosas son posibles. Paula, desde Tejiendo Lazos están trabajando en que estas cuestiones se puedan realizar. Exactamente. Bueno, yo particularmente estoy con el proyecto de TEM, que es un proyecto de Panacea, que bueno, ya lo hice el año pasado, ¿sí? Este proyecto en realidad es para, digamos, tiene que ver con poder ayudar a los papás a que puedan vincularse mejor con sus hijos. Así que, bueno, es una capacitación que yo hice en Panacea y, bueno, es un taller que se va a volver a realizar lo más probable en los meses de mayo, junio, ¿sí? Y está, digamos, enfocado a padres y familiares. Y gratuito. Sí, es gratuito. Tienen que ser padres y familiares de niños que tengan el diagnóstico de TEA y que tengan poco lenguaje. ¿Cuándo y dónde va a ser esto? Seguramente en el Hospital de Niños, pero todavía no tengo la fecha exacta. Bien. Pero si alguien quiere contactarse conmigo, yo te puedo dejar mi teléfono. Vamos con un teléfono. Que es 15468-5348. El año pasado la experiencia fue hermosa realmente. No solamente me acompañaron papás, sino que hubo una abuela, tías. Así que la verdad que inclusive si hay gente de lugares aledaños, como puede ser Rauch, Juárez, Ayacucho, también yo podría llegar a abarcar a esas personas. Bien, ahora vamos a reiterar el teléfono. Muchas veces, a ver, llega a nuestra vida el diagnóstico, ¿no?, de una patología de estas y nos sentimos morir porque estamos perdidos. Bueno, hay gente que lo ha pasado antes, lo ha vivido antes, lo ha experimentado antes y esas son ustedes, entre mucha otra gente. Así que está bueno por ahí poder no encerrarse y ponerse en contacto con gente que ya tiene esa experiencia. Y convivir con la diversidad. O sea, hoy día los chicos típicos aprenden un montón de los chiquitos que no son tan típicos. Hoy día, más que trastorno del espectro autista, se lo llama también condición. ¿Por qué es una condición? Tiene una forma distinta de habitar el mundo, diferente, como otros chicos también. Y está bueno esto de que empezamos a compartir, a naturalizar lo distinto y a convivir entre todos. Correcto. Vamos a reiterar, Paula, ahora en un ratito tu teléfono, por si alguien quiere comunicarse. ¿Tejiendo lazos tiene un Facebook, una fanpage, tiene alguna forma de comunicarse? Todavía no. El celular de Paula lo puede hacer. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a reiterar. ¿Qué otra cosa les parece importante, previo al día de la concientización sobre el autismo, mencionar? Bueno, que los padres por ahí pueden llegar a estar un poquito atentos si notan, digamos, algo que no es en el desarrollo, que no se está dando en sus hijos. Por ejemplo, si los nenes, no sé, ya al año, no los miran a los ojos, o pierden, digamos, el interés por los demás, o empiezan a jugar solos, a aislarse. Eso estende la mirada. Sí, que no señalan, no comparten sus juguetes, no tienen un juego simbólico, como un niño típico. ¿Un juego simbólico que es un objeto transicional? Por ejemplo, no sé, el ser mamá. Es decir, bueno, voy a jugar a ser mamá, o voy a jugar a tomar el té, que los nenes se empiezan como a imitar a ciertos, bueno, a los padres o a personajes, el orden de araña, ese tipo de cosas en estos niños... No se dan. No se dan. Tienen como un juego, por ahí, no significativo. Para ellos sí, pero para nosotros no. Insistan con el pediatra, porque el pediatra es el donde los papás van más a las consultas, ¿no? En los primeros, primeros años de vida, es así, uno va más seguido. Que si ven alguna anomalía de estas que dice Paula, que lo consulten al pediatra. Que le digan, mira, no me cierra tal cosa. Y si el pediatra no lo escuche, que lo vuelva a insistir, sino que cambie el pediatra. Que cambie el pediatra, que haga otra consulta. Pregunto, digo, ¿suele darse cuando no se detecta de tan chicos que recién, no sé, en un preescolar, en el jardín, en sala de tres? Bueno, ahora hay muchas guarderías previos, que por ahí la docente empieza a encontrar las diferencias, porque el papá, a lo mejor, no sé, un padre primerizo, no tiene experiencia. A ver, ¿qué diferencia hay entre mi nene y otro? Si es el único que tengo. Sí, a nosotros, bueno, a mí me pasó. Sí, que nos pasó a todas. Sí, que por ahí el pediatra dice, bueno, espera un poquito, no seas tan ansiosa, pero bueno, cuanto antes uno tenga el diagnóstico, también el pronóstico... Eso, claro. Y también las agrupaciones, cada vez hay más, Claudia, agrupaciones de padres, así como nosotras, hay un montón, están las chicas de todo gira distinto, que es una ONG, que promulgan y traen profesionales y talleres que ayornan al docente. Hoy el docente tiene la visión un poco más afilada en eso, y los pediatras también. O sea, ahora hay test de pesquisa, que hay pediatras que los aplican para descartar alguna anomalía en el desarrollo, que no son diagnósticos, pero son, digamos, pesquisa. Correcto, queda claro. Chicas, gracias. El celular para comunicarse con las chicas, 15468-5348. Ahora lo repito, 15468-5348, y ahí se ponen en contacto o con Sandra o con Paula. Gracias, sí, algo más. Y lo último que quisiera decir que, bueno, ojalá que las, porque las obras sociales se están poniendo un poquito intensas, recortando terapias y que, bueno, que puedan un poco, porque todos los papás tenemos siempre problemas con el tema de la cobertura, de la cantidad de horas, que empiecen a entender que a los papás no nos gusta que nuestros hijos hagan terapia, porque sí, y que empiece a haber algo más justo. Mira, el miércoles estaba mirando por acá, va a venir la doctora Marti, que es especialista en discapacidad, Gabriela, y vamos a estar hablando de estos temas también. Bueno. Gracias, chicas. A vos, a ustedes, gracias. Sandra Pérez, Paula Cutur, mañana es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.